Saludos amigos, bienvenido a Cocinando en Casa con Ferro. No se rientan los que les voy hoy a enseñar a cocinar. No se lo imaginan, puro sabor. Vamos a empezar. Hola amigos, bienvenido a su canal Cocinando en Casa con Ferro. Hoy le tenemos un flan de calabacita, de calabaza, con huevo, leche evaporada y leche condensada. Y sus respectivos caramelo y su vainilla. Es lo más sencillo de hacer, solo ponerlo en el molde, al baño María. Y ya saben los ingredientes, así que vamos para el proceso y esto se hace rapidísimo. Gracias por suscribirse y gracias por darme like. Y no olvides de tocar la campanita para seguir con más recetas a mi estilo. Nos vemos pronto. Bueno, después de haber hervido la calabaza, vamos a batirla. Bueno, vamos a continuar con el flan de calabaza. Ya tengo mi calderito para hacer flan, que es al baño María. Es bien chulo. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a echarle el caramelo. Un tapón. Y lo ponemos al baño María. Bueno amigos, terminamos el flan de calabaza y huevo. Miren como quedó. Un poquito blandito, pero es un rico flan. Ya lo veremos en la próxima receta. Gracias por seguirme en mi canal y en las redes sociales, Cocinando en Casa con Ferro. No se olviden de darme like. Y no se olviden de tocar la campanita para el próximo video. Recuerde, tengo próximas recetas que les va a gustar. Pedidos hechos por ustedes. Vamos a ver si puedo complacerlo a todos. Suscríbase. Bye. ¿Qué les pareció? ¿Me gustó mi sazón? Quiero ver sus comentarios y sugerencias. Póngame un like y suscríbase en mi canal para que no se pierdan el próximo video. Nos vemos pronto. Chao.